¡Ey! 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 Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¿Qué se puede hacer? Así es el amor Mis amigos me dicen, olvides a mujer Hasta mi madrecita, ¿cómo llora al verme así? Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Eso sí! ¡Adelante super brillantes! ¡Ey! 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 Debo ser un idiota Por andar llorando por una mujer que no vale la pena ¡Ey! 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 La guantecita, una, 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 cuentecita Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un sonido de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Ay, el amor, el amor Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas la tonta, chica sin vergüenza No te hagas la tonta, chica sin vergüenza Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá Muévete mami Muévete mami Bailando está, gozando está Buenos amigos, los amigos de Ayacucho Y ahí está La gente de Aburima, Juan Caberica ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El carno es el huevo! ¡Es mi cabello! ¡Ahí! ¡Zapatea! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¿Cómo te gusta? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Como, como, como dice! ¡Un, dos, tres! ¡Oigando! ¡Un, dos, tres! ¡Gozando! ¡Vamos ahí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sulta y brillante, gelante! ¡Hey! ¡Para ti!